La directora del Inter Medellín buscará una alianza público-privada que permita mejorar el estadio Atanazo Girardo en su totalidad, pero por ahora harán unos retoques porque hay que recibir la Copa América. Diana Toro, directora del Inter Medellín, anunció que la remodelación del estadio Atanazo Girardo es uno de los principales proyectos para su administración. Bueno, es un proyecto muy ambicioso que tenemos en pro de dejarle a la ciudad una unidad deportiva de talla mundial donde podamos traer los mejores y los más importantes eventos deportivos del mundo y además eventos de ciudad. Si bien el Atanazo Girardo es uno de los mejores estadios del país, la intención es hacer una remodelación profunda que lo ponga a la altura de escenarios internacionales. El cambio sería muy grande, empecemos porque el estadio pasaría a ser un estadio de la talla de cualquier estadio de Europa o de Estados Unidos, tocaría pues obviamente desde las bases que tiene pues sí cambiaría mucho y casi que tumbarlo en su totalidad. El proyecto ya superó la fase de prefactibilidad y al parecer va por buen camino, mientras tanto el instituto se concentra en las recomendaciones planteadas por Comebol para la Copa América de mitad de año. En cuanto a infraestructura en palcos, pero tampoco pues tiene que haber un cambio muy drástico, pero sí hay que hacer unos ajustes ahí pues significativos y ya estamos trabajando en ello. El proyecto de remodelación contempla cubierta total de las tribunas, parqueaderos subterráneos, palcos y zonas de restaurantes.